Alondra Granados aparece en la lista de 10 pedalistas que representarán a Costa Rica en el Mundial de Ciclismo Universitario, que se disputará en San Carlos del 17 al 23 de mayo. Claro, lo recibo con mucha alegría. Nunca había participado en un evento como este. En esta ocasión será aquí en nuestro país, en la zona de San Carlos. Y bueno, contenta de seguir presentando a Costa Rica. Esta será la primera vez que Alondra compita en una prueba de este tipo y buscará sacarle el mayor provecho. Puede ser una gran oportunidad. Creo que son alrededor de 200 competidores que tienen en total, tanto hombres como mujeres. Al final sé que es una población un poco más pequeña porque estamos hablando de una población universitaria. No todos los atletas élite de nuestra categoría estudian. Muchos de ellos están dedicados únicamente al ciclismo. Pero aún así creo que no va a ser una carrera fácil y bueno, creo que puede ser una gran oportunidad. Este Mundial Universitario se unirá a la lista de competencias internacionales que tiene en su carrera. Hace algunos días estuvo con la selección de Costa Rica en El Salvador. La verdad fue una carrera muy dura, muy exigente. Fueron nueve días continuos de competencia. Nunca había estado en una estación como esa, mucho menos a ese nivel. Venían equipos europeos que corren allá todo el calendario y nosotras teníamos un gran fondo de llamadores en nuestras piernas. Y bueno, sinceramente la verdad era una carrera de ir a sobrevivir. Nos llevaron como parte del fogueo y aprendizaje más que todas las chicas sub-23 y bueno, creo que fue bastante útil. Aprendimos bastantes cosas del tema del ritmo de carrera que va a ser muy importante para lo que resta del año. La verdad es que bueno, muy contenta de haber ido y haber podido concluir esta carrera. Este Mundial se realizará en mayo en San Carlos. Gracias por ver el video.